Gracias, gracias por unirse, gracias a la gente que se conecte, ahorita no tenemos a nadie conectado porque bueno, ni siquiera había pasado el link, pero aquí estoy, aquí estoy de nueva cuenta como todos los martes como les prometí mis corazones, como les prometí que ya no les voy a fallar ni un martes gracias a la gente que se llegara a conectar o que vean este show, ya no digo que se conecten que vean este show, que lo vean cuando puedan, cuando tengan tiempo, cuando tengan ganas ahí se queda navegando en el cyberspacio, gracias por hacerlo mis corazones, en verdad me conmueve mucho porque en el momento que no quiero que te salga ninguna notificación, aparecen 500 mil una más insolente que la otra mis corazones, que de verdad dices, espérense tantito hombre espérense tantito, este, la verdad ahora sí que, bueno, pero también es que si andas, este, si andas queriendo este, suscribirte a todos lados mis corazones, pues bueno, entonces allá tú pues ahora sí que notificaciones tendrás corazones, mira, hoy sí se ve la mojito ahí, mor, qué más, cierto ahí está mi querido Manu Mojito que hoy nos acompaña ahí, la mojis jorojis, vamos a ponerla a la moja joroja, la vamos a poner acá para que se nos vea nuestro liquid and proud de ojo de tigre, que como que somos tan pedas mis corazones a que somos tan borrachas, este, que, que bueno, gracias mis vidas, gracias, saludando mi querido Mojito Papazote me dice Mikey Mike, Mike Mike, gracias corazón, este, si cerrar el reproductor, si me haces favor mi vida santa, gracias, este, a ver, agregar a la fila, ya tendría que estarme viendo la transmisión aquí en vivo corazones, a ver, déjenme ver, porque justo vengo rayando mis amores, rayando, aquí seguro ya se oye doble, este, un horror, este, espérense, déjenme callar a esta, espérenme tantito, y ahorita ahí está, espero, cállate, ya, perdón corazones, buenas noches y gracias por conectarse, por lo pronto mi Mike Mike, ya está ahí, corazones, gracias gracias, este, gracias por, por unirse, en verdad, me, 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 miren aquí, Mojito Papazote, ay, es una belleza, no, gracias sin anuncios de YouTube, no, que si hay anuncios, Armando Q, la Mojis, Mojis linda, me, me dice Carlos Salas Delgado, hola mi Bogu, hermosa, un placer tenerte aquí, no me pierdo tus videos, para nada, aquí estamos, presentes, saludos en esta bella noche, gracias, Ishwizar, qué bonito, qué onda mi Bogu, saludos desde Chicago, chicagüense, yeah, my God, eres una adorada, me dice Armando Q, gracias, corazones, en este martes, 29 de agosto, de 2023, ya iba a decir, 1900, ya ven que uno se le salen unos cagazorrones, pero soy especialista, cosa que nunca me ha detenido, corazones, gracias, en verdad, pues ahora sí que ni libreta, este, te vi con Daniel Montoya, qué envidia, papazote, ay, verdad, que es un muñecote, tú sí, y además es una bella persona, no tiene ni idea, fíjense que Daniel Montoya, ahora sí que fue una grata sorpresa conocerlo, corazones, porque, pues, te imaginas todo de la gente, te imaginas todo, que hasta, de hecho, eso me gustaría platicar en el tema de hoy, que, pues, un poco, este, mi Jocelyn, ¿dónde está la madrota? Y fíjate que te voy a decir una cosa, corazón, madrota my love, fíjate que te voy a decir una cosa, hermana, como, como ya venía yo planeando, pero venía el periférico a vuelta de rueda, mis corazones, este, a vuelta de rueda, entonces, la verdad, dije, ahorita sí le, le, le voy a hacer a su madrota a mi Jocelyn, pero vengo rayando, ni siquiera pude crear el link para invitar a la gente por medio de Instagram, ni nada, corazones, pero en verdad, siempre es un placer, siempre es un placer pensar en ustedes que voy a llegar los martes, créanme, de pronto, me, me, ah, les digo, corazones, es que uno, uno planea y dice espasos doble, triples, mortales, y la verdad es que nunca salen las cosas como uno quiere, pero lo importante es que uno siga adelante pese a la adversidad, y que además, miren, por ejemplo, en este fin de semana, bueno, yo no fui a ver a Taylor Swift, mis corazones, este, lo cual espero la gente que haya ido, lo haya disfrutado muchísimo, vi a mucha gente que fue y se veía fabulosa la escuincla, ahora, ahora sí que con unos modelazos de brillos, todo mundo sube historias que está padre, porque así se entera uno, corazones, en qué andas, Adriana Rodríguez, buenas noches, un saludo cordial, ay, mi querido Ishwizar, gracias, gracias por, gracias por esas cooperaciones, corazones, de verdad, las valoro tanto, porque, pues bueno, no tengo que platicarles, verdad, que el mundo está como está, mis corazones, pero nosotros aquí estamos de chichis infladas, y con ganas de estar aquí con ustedes, ni por mensaje, me contestó, ¿qué crees, hermana? Te cuento, esta semana, ay, este, bueno, pues no vamos a hablar de cosas tristes, no, la verdad, la verdad, porque si no, pues entonces, este, pues mejor nos echamos a correr, no, esta semana, ay, pasaron muchas cosas, iba a decir emotivas, emotivas y emocionales, que de pronto dices, ay, corazón, qué bueno que tengo entereza y que tengo aplomo para seguir adelante, porque de pronto dices, ay, güey, qué hacemos, miren, hasta el eructo se me salió así cual puerca, qué hacemos, corazones, no queda mucho más que sonreír y salir adelante, se festejaron, ah, bueno, les decía que fue, fue Taylor Swift, ahora sí no escribí nada, entonces, va a estar desordenado, no hay pedo, a ver cuánto aguantamos, espero que, este, haz por favor una colaboración en Turbulence y la burrita burrona, pues que, le, le, por qué, pero para qué, este, corazón, les voy a decir que me inviten, pero luego ya sabes, cuando tú le dices a la gente, oye, no me invitarías a colaborar, se quiere colgar de mi fama, güey, ¿cuál? No, sí, entonces la gente está en el momentazo, en el momentazo y de pronto dices, oye, está bien, el sol sale para todos, mis corazones, el sol sale para todos y de pronto unas colaboraciones, fíjense, hace, hace, hace como un año, por ahí hay un programa, que no digo el nombre, porque lo van a identificar, y se va a prestar a que parece que estoy hablando mal, y sí, les voy a decir un poquito de chingaderas, pero por ahí seguía yo a un, a uno que tiene un programa que es que muy pensante, que es que muy para mentes abiertas y la chingada, este, y, y un día me hablan, y me dicen, oye, fíjate que estamos trabajando con este conductor y vamos a hacer unos programas especiales, y nos gustaría que vinieras, y yo dije, ay, qué chido, sí, me encanta, que no sé qué paso, dobles, triples, mortales, y voy de invitada, y, y el, y el muchacho, literalmente, no me soportó, no me soportó, pero no, así de que soporte, no, no, no me soportó, porque, porque no soy tan cuadrada, porque finalmente, o sea, cada quien tiene su nicho, corazones, y de pronto uno cree que va a funcionar con todo el mundo, y no, en esa ocasión, con este muchacho, la realidad, y es que me lo dijo en mi cara, qué mal pedo, estoy sacadísimo de onda, le digo, pues qué bueno, corazón, para que no creas que las vidas de la gente son lineales como tú te las imaginas, porque yo, si, pues, pues no era fan, a mí la palabra fan, no, era seguidora tuya, pero de pronto, entonces, me doy cuenta que nada más es del show para afuera, porque entonces, no tienes tanta apertura, ni nada, y me lo dijo el muchacho, puta, me siento sacadísimo de onda, güey, dije, pues, por sonza, por sonza, por sonza, porque tú te, este, miren, aquí nos hablamos, Coyotl, ay, te, ya, vas a ir en tu concierto a tu contemporánea, Madonna el próximo, no, no es mi contemporánea, Madonna, corazón, es un poquito más grande que yo, no sean cabronas, les digo, no, 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 no es mi contemporánea, y la verdad, justamente, ahorita venía, además de, de pensando en lo que les estoy diciendo, que no siempre vas a ser compatible con todo mundo, y, y sobre todo, cuando la gente nada más se siente muy abierta, no lo es, no es abierta, es abierta para su showcito, pero en realidad son bastante cuadraditas, entonces, no, y justo venía pensando, eh, hablando de Madonna, hablando exactamente de Madonna, que Madonna, sin parar de trabajar, en serio, se ha lastimado no sé cuántas veces, y sigue adelante, pero de pronto dices, tienes que descansar, corazón, tienes que descansar, yo no le digo a Madonna que descanse, pues, va a venir, ustedes van a ir a pagar sus 20 mil pesos, este, más o menos, está padre, este, yo no, yo no, yo prefiero verla en video, porque como nunca voy a ver a Madonna, yo quiero ver a Madonna así como, como podría yo verlos ustedes, o como me los podría encontrar en el súper, o algo, pero ir a ver a, a Madonna ahí a la, a la, a la inalcanzable, a esa, la vemos en video, y en foto, sí, 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 a mí me gusta presenciar, estar ahí presente, y como nunca se va a presentar en un club normal, siempre se va a presentar en gran escala, entonces, nunca voy a ver a Madonna así como la quiero ver, ¿no? Desde el Girlie Show, me salí del Girlie Show, porque justamente, yo no fui a ver una hormiga güera, quería ver a Madonna, y cuando me di cuenta que la única manera, en un conciertazo, tan grande, cuando vino la primera vez con el Girlie Show, la puedes ver en pantalla, pues, me compré el DVD, y ya me pude aprender las coreografías, George Villegas, mi amor, muy buenas noches, y nos está, a Héctor Rayazola, buenas noches, perdón por la tardanza, ando recogiendo, ¿en dónde andas recogiendo, corazón? Gracias, pero fíjense, sí, y eso, está padre, digo, porque Madonna nos va a seguir dando, pero yo les platico esto de Madonna, y de que se ha lastimado miles de veces, porque como bien saben, y como se los he platicado, pues, de pronto, ahora sí que estamos, es que, a mí nunca me había pasado, y nunca me había pasado, y nunca me había pasado, este, y bueno, les dije que tenía, que, que, si a tica nerviosa, y que la cual, si no me la cuido, corazones, puedo tronar, entonces, este, como, como si quiero seguir dando, y si quiero seguir haciendo, y si quiero seguir subiendo, y bajando, y de ser, este, Madonna y Cher nos van a enterrar a todos, exactamente, mi querido, mi querido Héctor Rayas, la realidad es que, ojalá también me logren enterrar a mí, no, corazones, son muchos años, y sobre todo, Madonna, que, bueno, que, artista multidisciplinaria, bailarina, etcétera, 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 pues, está bien, corazones, ahora sí que, son diferentes, porque uno no puede decir, ay, es que ya es la edad, y ya es esto, y no, corazones, no, 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 todos somos diferentes y funcionamos de diferente manera, este, sí, porque, así lo que, a, 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 a mí me puede hacer daño, a alguien le va perfecto, y a cosas que a mí me van perfectas, a la gente le da un daño terrible, ¿no?, sobre todo por la salud, que es lo más importante que debe uno tener, salud, y bueno, más salud mental, ¿verdad?, por supuesto, después de, después de lo dicho, se cumplieron 30 años de que Telejit salió al aire, este domingo 27, exactamente esa fecha, 27 de agosto de 1993, sale al aire Telejit, y la verdad fue a, convocó, el señor del bosque, convocó a, pues a una reunión de cuates, ¿no?, de, este, y la verdad me conmovió mucho, corazones, me conmovió mucho porque, pues, ver a tus compañeros que ahora sí, pues, que estamos algunos años más mayorcitos, este, pero seguimos con la misma esencia, seguimos con la misma esencia, hay unos que son exactamente mis contemporáneos, hay unos que son más mayorcitos, hay otros que son más jovenzuelos, pero todos, todos, y todos agarramos buenos caminos, eso estuvo súper padre, de pronto, como dice todo el mundo, ¿cómo le hiciste?, pues, ninguna ciencia, pues, no hay nada más buga que el burro van ranking o el borrego nada, corazones, y soy la reina, entonces, por eso, también eso de que, ay, me tienen, son transfóbicos y homofóbicos, no es cierto, corazones, no es cierto, no es cierto, la verdad, que fue muy conmovedor, inevitablemente, se me salieron los rangos, pero ya ven que de todo, la boga estaba llorando, otra vez, ¿no?, Mauricio Jiménez Torres, buenas noches, hermosas, gracias, corazón, muy buenas noches, este, y a ver, espérenme, déjenme decirle aquí a mi querido y guapo, este, Ishwizar, corazón, no te vayas a ofender por lo que te dije, porque Madonna no es mi contemporánea, pero, Madonna acaba de ser su cumpleaños, por cierto, ¿no?, este, Madonna es del 58, sí, creo que sí, no, corazones, Madonna es del 58, creo que sí, no me acuerdo, entonces debe de estar cumpliendo 64 o 65 años, no lo sé, corazones, pero, pues, qué chido que siga haciendo cosas, la verdad, yo de pronto, de pronto, yo ya me canso, mis corazones, Axioma, hola, bebé, saludos desde Querétaro, un abrazo enorme, Héctor Raya Simial es del 58, o del 57, no, no es del 58, creo, ¿no?, si tiene, cumplió 65 años, yo tengo 58, ya siempre lo ando diciendo, que todo el mundo me dice, ay, no andes diciéndole nada, ay, qué chingados tiene, hombre, este, cómo me carcajó con el video de Betty veo 5 en el programa de verdades horrendas cuando graba mujeres asesinas cuando quiere adoptar y cuando se enfrenta a Leti, este, veo 4, o cuando se, y cuando va a la vecindad, corazón, qué bonitos esos sketches, ¿verdad?, miren, por ejemplo, ahorita en este 20-23, de pronto dices, Betty lo 5, claro que la voy a seguir haciendo y la quiero hacer en grande, pero Betty lo 5 es la mejor definitivamente, sí, la verdad que es de los, de los personajes que, que me tienen, eh, más, mi Ale tendría 58, tiene humor de 35 y baila y se mueve como de 20, ay, corazón, muchas gracias, muchas, muchas gracias, de pronto, es que no me has visto recién levantada, claro, jajajaja, la vida con un humor asqueroso, exacto, me dice que yo, exacto, sí, entonces, eh, volviendo a, a, al tema y, y justamente, ¿no?, en ese año, en el 93 fue cuando vino Madonna la primera vez con el Girlie Show, este, y, y bueno, esta reunión del domingo, mientras todo mundo estaba felices viendo a Taylor Swift, yo estaba, pues, con mis queridos compañeritos de Telehit festejando 30 años y lo cual agradezco y como se lo dije a Memo del Bosque ese día, le digo, manito, yo creo que aprendimos todos de todos, porque en ese momento, pues, pues no era precisamente allá la actriz tranza que quiero tener en las filas, pues ahora sí que yo le estaba dando seguimiento a un proyecto que, pues, que dice, ay, no, gracias, bye, nos vemos, pero, pues, ahí tenía yo mi público, ¿no?, y, y le digo, todos aprendimos de todos, porque, pues, ellos súper heterosexuales, ¿no?, digo, ahora sí que cada quien su vida, corazones, a algunos les pareciera maravilloso, pero otras personas podríamos decir que tendrían que tener algún defecto ese, pero, bueno, la realidad es, me gusta verla de villana en una, me gustaría verla de villana en una producción, usted es primerísima actriz, me dice Omar Martínez Cabrera, no puedo hablar, es que me están a punto de sacar la sopa, mendigas, oye, Ale, y en ese tiempo es cierto que los de la rodilla ensangrentada del divino miembro no quería que se presentara Madonna en México, sí, pero se presentó, o sea, ella desde antes, ¿no?, lo que pasa es que aquí no, como que no, hasta mucho, ya en los noventa fue cuando ya la cultura de los eventos masivos, me acuerdo cuando vino Rod Stewart en los, en los ochenta, vino al, al estadio Corregidora, Querétaro, ni siquiera vino a la Ciudad de México, como que siempre hemos tenido ahí censuras y como que siempre han, nos han minimizado como pueblo, o sea, ahora sí que por Dios, no, no, no nos hagamos tontos, la verdad es que estamos más avanzados, pero la gente ve lo que quiere ver, este, yo, yo quiero verte de Matalina Krill, corazones, Germaine me dice, corazones, fíjense que les digo que no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar, cállense, pero bueno, corazones, fíjense que hoy nosotros vamos a echar leve porque traigo un poquito de hablar mis corazones y ando chingándoles desde muy temprano, para la gente que, que me sigue en redes, ¿tienes planes de gira por acá, por Estados Unidos, con todos tus personajes y todo tu show? Sí, corazón, no, todavía no exactamente a ciencia cierta, pero justamente estoy, estoy en, en, en ese proceso de, eh, de preparar, estoy no preparando, sino estoy dándole forma a algo que ya tenía planeado, pero es que quiero usar todos los personajes, pero soy yo solita, corazones, entonces tengo que buscar la manera hábilmente de poderme cambiar en escena y que también salga la boga y todo, pero pues no, se tiene que planear muy bien, y sí lo voy a hacer, por supuesto, y me encantaría, no sé si por Estados Unidos, pero por, por donde nos contraten, ahí vamos a estar metidas, corazones, y, y la verdad, siempre, siempre estar con la cercanía del público, corazones, eso, eso no tiene precio, fíjense que les platico que el día de hoy estoy ansioso, qué sorpresa nos tendrás, me pica la coliflor por saber, pues nada, serían los mismos personajes, pero hay que darle una situación, porque ustedes como público se merecen, se merecen cosas lindas, corazones, es importante que siempre crezcamos como públicos y que nos volvamos exigentes, entonces, pues bien, evidentemente cosas que hay que planear, fíjense que hoy, este, ah, ya se me va a salir, pero lo que sí les puedo contar, este, Oscar González, salud, ya llegaste, papá Oscarito González, gracias, eso te admiro mucho, tus shows, tus shows sí pegan, no como el de la, que no venden ni un chico, no sé, no sé de, ah, ya no la mencionan esa señora, ya no mencionan esa señora, este, fíjense que, no, y le barré bien, creo que con su obra de teatrón, que Dios la bendiga, corazón, este, les cuento, fui, este, a grabar con mi Wendy Guevara, y, y de verdad, insisto, corazones, esa mujer se llevó el premio de Surreality por, por ella, porque ella, es imparable, es como yo con 28 años menos, ¿verdad? Este, o, sí, 28 años menos, porque todo el tiempo estamos pa' aquí, pa' allá, pa' cuya, tacata, tacata, este, y de verdad, corazones, que, que, que fascinante, mujer, ahí es donde entendí, dije, claro, mana, es que, porque además ya ven que ha habido vertientes, y, y, y ha habido todo el tiempo, eh, contradicciones, y, 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 ay, se me fue la palabra, ching, ya estoy, como les digo, les digo que, este, controversias, polémicas, y la realidad es que digo, puro bullshit, corazones, porque la chamaca está perfectamente bien cuidada, está perfecta, la verdad, este, a ver, me dicen otro sketch que me da risa, el de la Wendy Citlaly y la supervisora, ay, es que esto es cagadísimo el de con la violeta, ¿verdad? Sí, este, tú le entrarías a la casa de los famosos dos si te hicieran la invitación, fíjense que, honestamente, corazones, este, no estoy muy segura, no estoy muy segura, porque, como les digo, bueno, me, me van a nominar a la primera, porque hoy, hoy los vi, justamente, les digo, cállate, me nominan a los tres días, voy a acabar con, cállate, los diámen, que casi no bufó, pero, bueno, volviendo a mi hermana, insisto que, de verdad, todo esto que, que no es planeado, porque esas cosas se notan, corazones, esas cosas se notan, ustedes saben que yo soy bastante perra y no les estaría hablando del tema, la verdad, me haría pendeja, la verdad, entonces, este, dices, es que, claro, por eso, por eso ganó, por eso está saliendo adelante, por eso está en chinga, porque además tiene la pila para hacerlo, no le para la trompa igual que a una servilleta, a mí de pronto, eh, a mí de pronto ya se me dobló el tacón y, además, como se suponía que era sorpresa, no, no se suponía, para mí fue sorpresa, porque mi querido Brandon Navarro, que es el PR de la Casa de los Famosos, me dice, oye, es que queremos hacerte una entrevista con una semblanza de tu vida y, etcétera, etcétera, y yo, ah, pues, qué chido, este, pues, órale, claro, este, y la idea primero era de que lo, pues, que lo, me dice un lugar que sea especial para ti, les digo, ay, corazón, pues, es que ya los lugares especiales ya no existen, ya borraron toda la historia, ya ven que todo tiran, entonces, y que bueno, pues, hay que renovarse, pero entonces le digo, pero bueno, tengo aquí mi estudio, a mí si quieres me dice, no, 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 bueno, este, bueno, sí, en tu estudio, y después otra vez, no, pero fíjate que van a tener que ser otra vez en el estudio, y bueno, no es ningún secreto que, que se están trabajando muchas cosas con mi hermana, ¿no? No estoy spoileando nada, ella misma lo, lo pone en sus redes, y llego, y así yo, ay, qué padre, gracias, y todo, así yo, muy mona, y aquí me encuentro a la mismísima haciéndose fotos, ¡Hermana! Y la verdad, corazón, es, como les digo, no hay mucho que decir, es auténtica, y, y además, insisto, y como lo he dicho mucho, y lo, 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 no lo, lo he dicho hasta el cansancio, ella se representa a sí misma, yo creo que, así como representantes, no, tenemos referentes de la gente, ¿no? Tenemos referentes, pero escribirías tus memorias, autobiografía, ya lo estoy haciendo, corazón, ya lo estoy haciendo, de hecho, ya voy bastante adelantadita, y fíjense que, tocando ese tema, ya iba, voy bastante adelantada, ya, este, pero me regresé un poco, porque de pronto dije, oye, corazón, porque no quería tocar el tema, el, el post, este, post tesorito, ¿no? Ya no quería, este, tocar el tema, y dices, oye, corazón, pues sí, tócalo, porque la realidad es que hiciste muchas cosas después de, de Ayayay, no soy Madonna, pero soy la Vogue, y hacer ese show, corazones, fue bastante laborioso, porque es así, hacer una recapitulación de tu trabajo, de tu vida, que por eso se llamó el show, no soy Madonna, pero soy la Vogue, porque yo, irónicamente, conmigo, bueno, ahí ya saben, y como, como se los hemos enseñado muchas veces, cuando todavía estaba aquí mojito, este, él fue el que me digitalizó todo mi archivo, entonces, bueno, antes de que estuviera digitalizado, en ese entonces, era 2006, para ser exacta, empecé a revisar, para ver, bueno, cómo nos vamos a reinventar, cómo vamos a ser inventada, reinventada y superinventada, y empecé a revisar mi carrera y mi trabajo, y dije, oye, pues he trabajado con gente muy hacha, y eso que no soy Madonna, soy la Vogue, yo conmigo misma, y aunque no hace cuenta chistes, y se habla, y se platica, y se dice, ahora sí que resulta y resalta, como dice mi hermana, resulta y resalta, entonces, este, corazones, ahí es donde dices, no, escríbelo, porque ahí fue donde te empecinaste, y la pasión por mejorar, y la pasión por subirte a las puntas, y bueno, no soy la bailarina, no soy bailarina del Bolshoi, pero me siento contenta con lo que hago, ¿no? Y de pronto, por pasarnos de lanza, pues por eso se lastima uno por estarte haciendo la heroína, entonces, dices, descánsale tantito, corazón, descánsale, para que después sigas de necia, para que después sigas de necia carajeando por todos lados, entonces, me dice George, me dice George Villegas, qué chingón lo del libro, yo te hago bocadillos para el lanzamiento, y a la otra ya está haciendo los bocadillos, fíjense nomás, todavía no tenemos la burra de la tampanteando, cabrón, espérense, hombre, fíjense que lo que realmente nos falta en esta vida, siempre es paciencia, paciencia en todo, y más ahorita que estamos acostumbrados a ir patinando la vida, corazones, y todo lo queremos en la inmediatez, ya no nos detenemos a este asunto de la investigación, pero de investigarte a ti mismo, misma, mismo, qué quieres para ti, cómo lo quieres, cómo lo quieres cocinar, cómo lo quieres caminar, cómo lo quieres plantear, y cómo lo quieres vivir, eso es importante, y de pronto pensamos que se nos está yendo la vida, y de pronto nos vamos como hilo de media, y no tomamos precisamente las decisiones, pues, más extraordinarias, verdad, mira, aquí me dice Héctor Rayas, la verdad, espero que tu proyecto se materialice para ver todos tus personajes, y todas las personas que no tuvimos oportunidad de verte en vivo, Héctor Rayas, vas a ver que sí, corazón, vas a ver que sí, y por allá arriba me gritaban, me gritaban, no es que leí, este, los de las cámaras le gritaban a la velito que se, en donde salía de supervisora, ¿no?, que le gritaban a la beba Galvárez, digo, hija de su madre, no se les va una, entonces, en realidad, corazones, fíjense que, mira, aquí nos está diciendo, yo soy paciente para unas cosas y para otras no, tus palabras son sabias, creo que no nos has tocado, no nos ha tocado una sociedad programada, nos ha tocado, creo que nos ha tocado una sociedad programada para la, para, programada a velocidad rápida, Mónica Albarrán, corazón, buenas noches, ya llegué, bienvenida, este, sí, mis corazones, y eso es lo que tenemos que aprender, realmente, no dejarnos ir con, con la hecatombe, no, tenemos que tener paciencia, sobre todo si no la tenemos, mis amores, quien acaba profundamente frustrada, es una, porque dices, es que la, y, 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 y te empiezas a autodescalificar, autodescalificar, y empiezas a decir, ay, pero por qué yo, si esta puede, yo, corazón, tampoco vivamos en la comparación, cada quien tiene su camino, cada quien tiene su camino, cada quien tiene su historia, cada quien tiene su propia verija, para ser exactos, ya, o sea, la misma, la mía no es igual a la tuya, ni la tuya, la, la de él, ni la de ella, ni la de ella, ni, todos somos experiencias distintas, todos, a pesar de que, claro, somos una unidad, pero sí, tenemos caracteres distintos, Héctor Rayas, en mi caso yo trabajo en ventas de tecnología, y ya te imaginarás cómo me va con las personas mayores, envidio tu paciencia, corazones, es que miren, justo, exactamente con la, con las personas mayores, por ejemplo, yo, con mi Betty Preciosa Pochis, pues ahora sí que hemos hecho un trabajo de madre e hija bien padre, porque mi Betty llega a un lugar, y si no hay wifi, la arma de do, y que padre, pues ya es una mujer adulto mayor, y que la verdad, pues digo, no, no me quiero colgar milagritos, pero, pues sí yo le tengo la paciencia de decir, mira Pochis, aquí apriétale y búscale y todo, y de pronto la comadre me dice, ay, no te entendí, vamos de nuevo, vamos de nuevo, somos ella y yo, corazones, pues qué, qué, qué tanto puede pasar, ¿no? Este, y la verdad, créanme que, de pronto, el todo esto que yo hago, y que yo hago para apoyar a mi jefa y para, lo hago para estar bien conmigo, ¿eh? Porque miren, de pronto, a veces, nos la pasamos haciendo las hermanas de la caridad, pero porque estamos a la expectativa de algo, y resulta que acaba yéndonos de la super gada, este, y resulta que a la que le va mejor es a la peda puta, a la peor, entonces dices, bueno, ¿qué hice yo para merecer esto? Quítatelo víctima, quítatelo víctima antes que otra cosa, si tú quieres obrar bien para ti, hazlo porque realmente tienes la convicción de hacerlo, porque, o sea, si te estás portando bien, porque esperas así que va a llegar la iluminación a tu vida, ¿estás bien? Deja, ¿eh? De plano, no va a pasar por ahí, corazones, déjenme leer a Yermay, hermosa, ¿tendrás algunos shows para el Día del Grito? El mayate me llevará a la Ciudad de México, me gustaría saber para ir a verte de lejos para verte, ay, no, de lejos y de cerca, fíjate que de momento, ay, no puedo hablar, carajo, pues, mi Ale, este, todavía no, pero, pues, ahora sí que, por lo pronto voy a estar aquí, en los martes todavía, ¿no? Creo que la semana que entra, antes de que se me olvide, y ahora sí que se los digo, con una semana de antelación, me voy de viaje, porque voy a estar en Guadalajara, voy a estar en Cabaret VIP, corazones, festejando el último show de Drag Race México, allá vamos a estar, entonces, para que la gente que esté en Guadalajara, nos vemos este miércoles 6 de septiembre, en Guadalajara, y el jueves 7, tenemos la final de Señorita del Hidiotropical en Marqueteatro Roma, para que vayan tomando sus providencias, en verdad, la gente que esté en la Ciudad de México. Me pregunta Beetlejuice, oye, Bogu, tú conociste a Tony Graham de Monterrey, me encanta cuando hablas de Nanala, Vico, el Nuevo, el Gallery, etcétera. Fíjate que Tony Graham, me suena el nombre, pero para qué te invento, corazón, no, este, y bueno, Naná, corazones, bueno, la semana pasada creo que nos preguntaron, o en un en vivo ya, ah, porque ya estoy haciendo transmisiones en vivo en Instagram, para que de pronto, por si hayan conectados, conectadas, conectades, me vean ahí en arroba lavo que veo 5 en Instagram, de pronto ahí estoy platicando, y bueno, justamente, creo que en uno de esos en vivos me preguntaron que qué opinaba yo de, con respecto al libro que hicieron del 9, pues dije, pues padre, pues que a mí no me encantó, y que justamente, dije, justamente de las cosas que creo que se le brincaron al autor, fue darle un lugar específico a Naná. Entonces, lo cual me hace pensar que hasta en esos aspectos, siendo una mujer trans, entonces, creo que nada más la puso, era una transexual que se prostituía en la zona rosa, no corazón, era la reina de la zona rosa, y era, causaba un furor enorme. Si hubiera habido cámaras y tecnología y televisión y redes sociales, estoy segura que se hubiera vuelto tan famosa como Wendy, o sea, sí, todas. Entonces, por eso no comulgué mucho con el resultado final de este señor, de su libro del 9, ni vamos a decir el nombre, porque yo tengo que coger todos los días. ¡Ay, ojalá! Pues para estar contenta, ¿no? Corazones. ¿Cuántos minutos llevamos? 35. ¡Ay, a poco! Y yo, ahora sí que me he ido como hilo de media, mis corazones. Entonces, este, pero sí por eso, por eso ahí tuve, no diferencias, sino que cuando te, las cosas o te gustan o no te gustan, corazón. Y de pronto te diría, ay, bueno, hay cosas descartables, porque ya ven que uno viene al canfor y viene al, que, bien barco de todo. ¡Ay, no fui, no! No, sí, no, a mí no me gustó. Punto. Y en ese libro habló más de Xochitl que de Nanae, ¿cierto? Por supuesto. Pero además a Xochitl tampoco la puso como a, como a lo que se dedicaba Xochitl. Entonces, y no lo voy a decir yo porque tampoco me corresponde a mí. O sea, hay muchas cosas que no se ventilaban. Pues porque todo mundo era, en ese momento, todas éramos ilícitas, corazones, ni que no lo supiéramos. Entonces, así como que digas, ay, vamos a hablar y vamos a ventilar la vida de todo mundo, pues todo mundo estábamos, este, se suponía que infringiendo la ley por ser quienes éramos. Por eso insisto mucho que a Nana, como mujer trans, ¿cómo no le dieron su lugar que se merecía? ¡Iba diario! ¡Iba diario! Desde los, desde que se abrió en el 78 hasta el último día en el 89, que creo que el día de la redada no estaba ella presente, todos los días estaban a nadie metida. Entonces, dices, oye, corazón, así como para que me la pongas, nada más como que una transexual que se protetió en la zona rosa me parece injusto. A ver, me dice, Beetlejuice, hay muchas dragas hermosas actualmente, pero mucha ayuda de, pero mucha ayuda de maquillaje, la verdad. La Nana, según cuentan, era de una belleza natural impresionante. Así es, corazón, así es, así es. Y fíjense que, eh, Antonio's Bubbles, yo quiero ser bella como dicen que era Nana. Pues era muy bella, corazones, era muy bella, este, la verdad. Era muy bella, la verdad. Era muy bella. Y, y pues bueno, eh, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Pues era mi alter ego. Era preciosísima. Y además, era una cosa muy extraña. Porque, por ejemplo, si, si hoy en día les enseño una foto, que no tengo forma de enseñarles una foto, porque las tengo, o, 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 o platico con ustedes o les enseño las fotos de Nana. Pero bueno, justamente, ella está en la portada del libro este. Están saludando de beso a alguien y yo estoy... Justo, en esa foto salió muy bien. Pero mi hermana Nana, que paz descanse, pues no nos salía muy linda en las fotos. Y por ahí había un video, que creo que por ahí lo deben de tener en memoria trans. Ya ven que todo agarran porque todo se lo quieren agenciar, porque según todo el de ellas, este, hay un, un, un video que está, y que la verdad, en el video se ve hermosa. Ahí sí se ve hermosa. Y la voz y todo, porque siempre, era de voz ronquita, ¿eh? Y siempre la boca, la pinquera, la boca y todo. Pero era preciosísima, sin maquillaje. Con una carita, ahora sí que como decía, que en paz descanse también, es mi talina preciosa. El cuerpito más o menos, me hicieron, pero que está en mi cara. Y era verdad, era verdad, corazones, era verdad. Yo que, este, exacto. Y de ahí le, le hace ver como la reina en la zona rosa. Que yo sepa, Xochitl, no era la mejor vista en el medio. Pues era respetada, era muy respetada, era muy respetada. Este, este, eh, y sí, sí, era muy respetada. Les digo, ahora sí que ustedes sacan, este, ¿cómo podemos verla en video? No tengo la más remota idea, corazones. Algún momento me encontré por ahí, el video, no sé, era temida a Nanano. Nanano, Xochitl sí, Xochitl sí. Naná, Naná era queridísima, corazones. Querida y respetada, porque además, de veras, era maravilloso. Nunca se me va a olvidar, yo de haber tenido como unos 15 años, una cosa así escandalosa en mis corazones. Y, y yo veía la belleza de Naná y así, y le vi cuando recién se puso los pelotones. Este, ¿y a qué te dedicas, Naná? Y soy modelo, pues en ese, entonces yo tenía 15 años. Y entonces dices, ah, no, pues sí, ¿no? Y la verdad, la veía tan preciosa, pues, wow. Y una vez, corazones, yo les robaba la caribe a pochis. Ángelo Calzadilla, mi amor, papacito, bienvenido. Este, les robaba yo su caribe a pochis. Y una vez vengo yo por insurgente, ahora sí que venía yo insurgenteando, cuando todavía se podía insurgentear. Este, pues ligar, de coche a coche, corazones, ¿no? Entonces, este, de repente, cuando en el aquel desaparecido cine manacal, que ahora es una plaza, este, hacia abajo. Ahora sí que una, una plaza. Ay, no, a mí debajo de la tierra, corazones, nada. Siento que ya estoy, ya como para quedarme ahí. Ahora sí que seis metros bajo tierra, ¿no? Y veo una, ahí había unas escalinatas y había un, pues, una especie de, ¿cómo podríamos llamarle? Pues, un balcón, pues, que eran las escaleras y había una, una pluma grande de concreto, este, cubierta con, con mosaico, qué sé yo. Ahí, un día, venía yo manejando y de repente volteo y estaba una mujer casi con las tetas de fuera, con un zorrasazo, espectacular, y la nana. Me doy la vuelta, cuando todavía se podía dar uno la vuelta, y no era insurgente. Y la nana, ¡ay, comadre! Y, y nunca se me va a olvidar. Se viene a, ¡ay, madre, ya descubriste que soy puta! ¡Ja, ja, ja! Y le digo, ¡ay, por favor, tú! Pero yo sí, de veras, no, no tenía idea, corazones. Yo la veía muy hermosa, de verdad, así, boge, pues, tú te ves hermosa en la portada de ese libro que no mencionamos. También me veo bonita. Sí, me veo bonita. Pues, mi amor, pues, tenía ya 24 años. Pero les voy a decir una cosa. Ahorita, a mi edad, me siento fabulosa, corazones. Me siento fabulosa, me siento entera, y me siento contenta conmigo que miren que llegárselos a decir y que de veras que tu cabeza lo entienda, lo asimile y lo dijera que no, que no, no es lo mismo tener 20 que 30, no es lo mismo tener 30 que 40, no es lo mismo tener 40 que 50. Y todavía no llego a los 60, ¿eh? Todavía me falta. Pero no es lo mismo. Y hay que aprender a vivir todas las etapas de nuestra vida. Fíjense lo que yo podría platicarles tristemente. Este, que yo creo que me... Yo esto se los intuyo, ¿eh? No estoy asegurando nada. Y eso que les quede claro, corazón, no se crean todo lo que ven en la red. Pero esto yo sí lo intuyo. Este, Lana, yo pienso que no soportó el paso del tiempo. Todo el mundo, ay, que se murió de sida, que se murió... No, es cierto. Se murió, se murió de descalcificación en los huesos y anorexia, para ser exacto. Sí. Y porque yo creo que, corazones, la vida es para valientes. Ya se los he dicho muchas veces. Y de pronto, por eso siempre hay que estar abiertos, abiertas y abiertes a descubrir, a investigar, a mantenerte vivo, a mantenerte entretenido, a mantenerte con ganas de seguir creciendo. Pero seguir creciendo no quiere decir que vas a tener un enterprise enorme. No, corazones, creciendo para ti. Muy guapa, Ale Bogues, me dice Alejandra Casillas. Muchas gracias, corazona. Gracias, gracias, gracias. George Villegas, Terry Holiday tendrá el video. Qué interesante haber vivido en tu época. Sí, corazones, no sé si Terry Holiday, pero alguien como de la Kitsch Company o algo así, por ahí vi una publicación, pero todos lo agarran ahí así como si de veras les perteneciera. El día que nos vayamos de este mundo, ahí se van a quedar las cosas, corazones. Miren, por ejemplo, tengo un querido amigo que en paz descanse, fotógrafo, Eniac Martínez, para ser exacta, que por ejemplo me sacó unas fotos maravillosas. Él estaba presente en la primera foto, en las tres fotos, no, en las dos fotos de Wiccan. En la tercera se nos adelantó antes, porque sí llegó a ir al fotomuseo de Cuatro Caminos. Sí, sí, Eniac sí llegó a ir ahí y sí llegó a saludar a Wiccan, pero ya no estuvo presente en la tercera. Y me hizo unas fotos maravillosas, de las cuales nunca me dio un original. Entonces por eso insisto que de pronto los fotógrafos que me hayan tomado una fotito por ahí, miren, por ejemplo, aquí tengo la de la maestra Lourdes Almeida, que ya se las he enseñado varias veces. La de Wiccan ya está en el cuarto. Hay una libanesa de 90 años que está escandalizada en las redes porque parece de 50. Es la edad que uno quiere tener. Corazones, es que insisto, y a veces uno se compra el asunto de que, miren, hace rato hice un envío, cuando iba yo hacia grabar con Wiccan. Hice un envío. Y lo primeritito, el primer comentario de un seguidor, ¡Ay, la abuelita ya tiene su apoyo de este señor! Dices, pues mira, el apoyo sí lo quiero tener. No soy abuelita de nadie porque no tengo nietos, no tengo ni hijos siquiera. Este, hijas postizas tengo muchas, pero no, no, no tengo ni hijos ni nietos. Entonces dices, corazones, ¿qué ganas de molestar? No, no. Y ahora sí que esas cosas, por esas cosas les aplaudo a mis comadres Wendy, Guevara y a las pedras que no se dejan de nadie. Y no, o sea, no son representantes de nadie. Es uno referente para algo, pero no representas a nadie porque si quieres un representante, consíganse un representante que los, Jerry ML en este caso a mí me representa maravillosamente. Sí, corazones, o sea, de pronto como que dices, oye, no esperes a que alguien levante la cara por ti. No la voz, la cara con dignidad. La voz ya dices, corazón, ya no grite. Todas gritan, todo el mundo la quiere hacer de pedo. Todo mundo siente con derecho. Pero dices, mana, en el hacerla de pedo no está el secreto. Escúchate a ti para que tengas logros contigo tú. No con, no porque te quieras volver la redentora de nadie. No, corazones, no. No es así la cosa. No es así. Búscate tú en qué te puedas representar a ti, que te puedas sentir pleno, plena, plene contigo, corazón. Que de verdad, que no importe el hecho de que si fulana de tal tiene cierto dolor, ¡qué bueno! Pero además estamos ahorita tan casados con ese asunto de que es que si no va a la obra. No, corazones. Hay gente que tiene 22, 23 años y ya está angustiada porque no ha hecho nada en la vida. Dices, corazón, pero si apenas estás aprendiendo a limpiarte, ¡la verija, carambas! ¿De dónde, corazones? ¿De dónde? Miren ahí, que... ¡Ay, Poli Suárez! Buenas noches, Bogue. Guapa, hermosa. Eso que comentas de la modelo y que vendía la caricia me pasó con un cabrón que me gusta. Lo encontré por un app vendiendo la caricia. Pues, corazones, es que, miren, les voy a decir una cosa. Yo antes tenía 200, 1500 precusos, muy a lo pendejo. Hasta que te das cuenta que dices, mi vida, cada quien se busca el pan como mejor puede. Yo por eso de pronto, no de pronto, cada martes estoy aquí haciendo mi en vivo y platicando con ustedes. A mí me gustaría estar más producida. Me gustaría que todo mundo tuviera la bendición de cooperarme. Pero bueno, ese asunto, pero también es como parte del trabajo y es como para generar sinergia laboral. ¿No? Es como para ahora sí que, como me decía, terapia ocupacional. Pero una terapia ocupacional dentro del ramo que a mí me gusta, pues no estoy actuando, pero estoy, pero pues estoy, digamos, comunicando, argüendeando, chismoseando, o como yo le digo, mi necedad de los martes. Ja, very good. Te van a tumbar la, te me van a tumbar la transmisión. ¿Por qué, corazón? Santiago Hernández, la bobe, sí es BD. Gracias, corazón. ¿Por qué me van a tumbar la transmisión? No, corazón. Ya de veras, insisto que, miren, no sabe cómo, cómo costó trabajo limpiar las redes. Porque, insisto, por ejemplo, ayer me estaba, ayer me entré al TikTok. En TikTok sí, ahí sí, ahí sí tengo negada. En esa comunidad tan sana de TikTok, porque así, eso te alegan. Aquí somos muy sanas. Dices, claro, la gente enajenada ya no está bien en sus trabajos porque están sanando su espíritu en TikTok. Entonces, bueno, dices, por ejemplo, de la verija exactamente. Y, corazones, vi, hay unas cosas de los videos, sobre todo en donde apoyo a Wendy y eso. La gente escribe unas cosas que dices, no se pasen, corazones, no se pasen, porque, o sea, si tienen ganas de desquitarse con alguien, pues yo les recomiendo o que se consigan una terapia o que se consigan un mayate que se las pique fuerte. Porque si no, corazones, ¿por qué chingados tenemos que desquitarnos con alguien que tiene ganas de platicar o de hacer sus cosas o de presentar? Mira nada más, y está padrísimo porque pues te escondes tras la pantalla, te escondes bajo el anonimato de la computadora. O sea, que igual ni eres lo que creen que son. Entonces, por eso es una tontería absoluta, ya entendido, ha entendido y ha notado como decía mi manuna preciosa, mi hermanísima. Ya ves que son muy delicados con las palabras. Sí, no, bueno. No, escriben unas cosas. Un güey, me llamó mucho la atención para que me digan nada más que ojaldra es la gente. Ay, ya estás muy vieja. Deberías de retirarte y de hecho hasta mejor suicídate. Dije, no puede ser. No puede ser que estemos tan mal. Y seguramente han de haber sido tres pendejos. Ay, cagados de la risa. O de, porque ya ven que yo soy de las que sí va a estoquear a ver quién se está burlando de ti. Y hay gente que dices, este es voto, este no existe. Este es mentira. Y hay gente que sí es y dices, ay, manita, que Dios te pase a dispensar, hija. Oye, ya tenemos 52 minutos alegando, corazones, gracias porque la comunidad más sana es el twister. No, porque ahora es X. Ahora es la comunidad X. X. Este, que además son tres gatos y millones y millones de votos. Millones y millones y millones de votos. De hecho, en Facebook hay una página, este, el verdadero artista nunca se retira. Pues ya lo dijiste tú, papá. Qué bueno que no fui yo para no quedar en arrogante. Este, ay, ya se fue lo que, lo que iba a decir y era algo, pues más o menos que tenía que ver con eso. Insisto mucho que, no, las cosas que escriben, que además la gente se siente con, con derecho a hacerlo, ¿no? Y ja, 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 se ríen con unos huevos que dices, corazón, hablando de huevos, ya te los revisaste porque también apestan, ¿eh? Sí, y ya no te tienes que casar, es absurdo engancharte con pleitos políticos, pleitos de, de sociales que si dijo fulana esto, que si estás de acuerdo en esto otro. Vive tu vida, lávate los calzones, lávate las nalgas y luego ves si, si realmente este, te sientes capacitado con, con la, la, el valor moral de estar opinando y de estar criticando a la gente, corazones, de veras. Ya como de pronto dices, ay, corazones, de veras, los hombres Eclis, XX, no puede ser, o más, doble X, ya sabes, 3X, yo, no, la Betty ya la tendremos aquí pronto, corazones. Este, ya nos estamos acercando al final de esta charla maravillosa, corazones, si tienen ganas de preguntarme algo, vengan esas palmas, la semana que entra voy a estar, por lo menos les voy a hacer una pequeña transmisióncita, este, para, para no dejarlos colgados, porque me voy a Guadalajara, les digo que a celebrar en, en, cabaret VIP, vamos a ver la transmisión del último capítulo de Drag Race México, donde voy a estar con Ricky Lips, corazones, me da un gusto mi hermana, la voy a abrazar con todo cariño porque si, le tengo muy bellos recuerdos, corazones, y otra, otra víctima de la, han pasado siete días con siete noches a partir de la fecha, alma, Rodríguez, saludos, corazona, gracias, y la verdad es que si, miren, el hecho de no tener ningún empacho de decir las cosas, no quiere decir que nos vamos a agarrar aquí a mal hablar de todo el mundo, porque tampoco se lo merecen, tampoco, y una tampoco está calificada porque una también tiene sus enjuagues, también tiene su cola que le pisen, yo no tengo nada de que esconderme en mi corazón, mis corazones, pero, pero sí, hay cosas que dices estás llena de efectos como todos lo estamos, corazón, si no te hubieras dedicado a la artistía, ¿qué otra cosa te hubiera gustado ser en la vida? Ay, mi querido George Villegas, fíjate que me gustó mucho el diseño de modas y me gustaba mucho, de hecho, hasta estudié en una de las 25 carreras que hice, una de ellas fue diseño de modas y la verdad no seguí adelante y les voy a platicar porque, porque como se darán cuenta, nunca en mi vida, nunca he tenido buena vista, estar así al mil, pero desde la niñez usó lentes, corazón, entonces, a la hora de la graduación del patronaje y de que las cosas, ahí sí es muy exacto porque si te falla un milímetro, ya la prenda no te caza, no te checa, entonces no la puedes coser y ahí tenía yo muchos, muchas fallas, entonces la verdad, sí me eché para atrás, corazones, pero ahí me eché todas mis cuadritos con puntaditas y todo, ahí estaba yo en costurerita y corazones, en aquel entonces hubo una escuela que se cayó con el terremoto, por cierto, el DND Fashion College, este, que, bueno, nadie se acuerda, corazones, o sea, a menos que hubieran tenido 18 años en el mismo momento que yo los tenía y fue en el 83, o sea, hace 40, ¿no? Entonces, este, no, y se cayó con el terremoto del 85 esa escuela, entonces, pues con más decepción y con más decepción me fui a Acapulco según yo, decepcionada de la vida, me fui de Vedeta a la provincia y regresó esta muñecota que tienen aquí sentada frente a ustedes, 38 años después, mis corazones, ya la vieja peinando canas, pero qué maravilla, mis vidas, de verdad, ¿cuál es tu perfume favorito? ¿Qué quieren ahorita? Este, bueno, uno que vi, pero que dije, ay, mana, con tanta hambre en el mundo, este, uno de Yves Saint Laurent nuevo, libre, sí, me encanta, pero últimamente he estado usando uno, este, de oferta, de Clinique, que sí me gustan, me gustan los olores frescos, también me gustan los olores a Vampire, es así, me gustaba mucho el Montpari, me gusta mucho el Idol, este, de, 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 estilo de, de estilo, no, de Lancome, de Lancome, perdón, bueno, Lancome es de estilo de, dice, no, este, le trajeron las olas, le trajeron las olas de una sirena muy sensual, pero, pero, pero si estás mamacita, pues sí, mi amor, porque tienes la misma edad que mi mamá, corazón, tienes 58, tu mami, la mejor edad, es generación 65, la mejor edad, Miguel Ángel Jiménez González, vos qué preciosa, cuenta la anécdota de Madonna en los escombros, ¡ay, corazón, te la sabes! Ya que, ya que se tocó el tema, fíjense, que Madonna en los escombros, 1985, corazones, 1985, yo ya empezaba a ser mis pininos, de hecho, otra vez, yo ya no hallaba la manera de poder justificar y andar todos los días de mujer, ¿no? Entonces, y bueno, por supuesto, traía raíz negra cuando no tenía canas, pelo güero, estropajeado, cruces, gumis, chicles, chocolates, muévanos en los oídos, blusas transparentes, sin chichis, este, pero con brasier, este, y hacía un show en un lugar que se llamaba LeBarón, que estaba a un lado del parque hundido, igual que un lugar, era primero el submarino amarillo y luego el LeBarón, que uno era de lesbianas y el otro era para hombres gays, este, y yo empezaba, ya apenas dejaban entrar chicas trans, por llamarle así, o chicas que dieran show, y yo ahí debuté de Nina Hagen y de Madonna, mis corazones, en ese, en ahí mismo, o sea, primero debuté en un lugar en Tlanepantla, pero eso fue anterior, pero estamos hablando de Madonna en los Escopros, ¿no? Entonces, este, por supuesto que estaba yo en la época de Get Into The Group y fue cuando salió la gira The Virgin Tour, The Virgin Tour, en donde esta mujer, you got style that the other girls say and dress you up, y yo me sabía la coreografía, no fui a comprar el traje igualito, ¿no? Entonces, tenía yo una amiguita que se presentaba también, ay, ¿saben quién se presentaba? Y también mi hermana que quiero muchísimo y que ahora sí que fuimos compañeras generacionales Brandi Basurto. Hermana, si ves este mensaje, te mando un beso enorme y te quiero con el alma desde siempre. Este, y siempre buena compañía, buena artista, un talentazo. Y me, y teníamos otra amiguita, este, Alonso, que en paz descanse, yo le decía la super lila porque salía de lila de neca en mi hermana, este, y salía con su pavorreal, no me peses, por favor, no me tientes, abría su pavorreal y me la cargaba la mia hermana. Este, y me dijo, oye, estoy, estoy, eh, en, concursando en un lugar que se llama Valores Juveniles, el travesti, no se burlen, cabrón, así se llamaba. Este, y ya les hablé de ti, así que un día te espero por allá, ay, así, ay, así, así como no. eran los domingos, así como estamos haciendo ahorita señorita de lirio y como están haciendo una cantidad de cosas, igualito, nada más que era Valores Juveniles del travesti, sean perras, entonces, entonces, este, este, y ya se llega la fecha y me dice la superlila hermana, ya, te esperan este domingo eh, con la Leo Leonarda y vas a ir a hacer a Madonna. Esa fue la primera vez que yo me encontré en un camerino con Terry Holiday y ella y yo, ella y yo juntas, ¿no? Estaba yo así viéndolas a todas porque era, era, este, todavía con Nana y etcétera, ¿no? Y Nana, como yo todavía no era tan así, entonces me peluceaba y así me veía de reojo. Este, y llego yo, insisto, con el, 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 fui a pedirle su ropa a prestar a mi hermana de, de la tienda donde trabajaba yo en Perisur este, que ya me dijeron que no la digo porque es marca registrada, entonces, bueno, la tienda donde estaba ahí que éramos las mujeres más felices y le fui a pedir prestado mis tacones, no tenían tapas, corazones, la malla cortada con mis propias, creo que la mordí con los dientes y me hice el you got style that the other girls say y mis corazones entre pura encanutillada y pura alondra, prisma y etcétera, pues ganan, ok, eso fue un domingo este, de septiembre, domingo de septiembre, hagan las cuentas más o menos, hubiera sido que sería un 16, no sé, corazones, casi creo que 15 de septiembre, no me acuerdo, porque el jueves, o sea, gané, y el jueves se suscitó la catástrofe del terremoto a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, chispas, pues, pues la ciudad, de pronto yo no me había dado cuenta porque en ese entonces no teníamos teléfono, se fue la luz, o sea, no podías estar al tanto como ahorita de realmente medir la magnitud de la tragedia, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese entonces de día trabajaba yo en una tienda, ya me iba muy madona, muy greña, ya me había yo echado el acuanet para llevar las greñas así, y de pronto la gente enloquecida, corazones, o sea, pero ¿qué pasa? Mi pochis y una amiguita, porque ya ve que siempre me llevaba yo alguna comadre a dormir después de la pachanga, hija, valores juveniles siempre en lo mismo, no, corazón, valores juveniles del travesti, ¿lo estás oyendo? El valores juveniles de siempre en domingo era valores bacardí, ¿no? Sí, sí, no, 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 era valores juveniles del travesti, entonces, por eso me causa tanta gracia, y entonces, chin, después de la tragedia y todo lo que sucedió que no les tengo que platicar, corazones, ahora sí que, Alma Rodríguez me dice, pues no les tengo que platicar todo lo que pasó, pues ustedes saben, ¿no? Bueno, y si no lo saben, está interesante que por cultura general fue una tragedia muy fuerte, más fuerte, yo, para mi gusto, creo que fue, pues más fuerte que la del 2017, porque también fue 19, ¿verdad? Este, sí, entonces, bueno, estamos hablando de Madonna en los escombros, y pues mis corazones, entre jueves y viernes, la ciudad destruida, todo, vuelto un caos, colonia sin luz, sin agua, pero pues el lugar, el infinito, estaba en la zona rosa y the show almost gone, ¿verdad? Yo me quedé sin trabajo porque me fui a mi trabajo ese día, como le estoy diciendo, y llego, y cerrado Plaza Inque porque había tenido averías y es, ay, dije, ¿cómo? No había ningún transporte sobre insurgentes, yo fui caminando, lejísimos, y llego a la colonia Roma que es donde vivía mi familia, corazones, ahí fue terrible, ahí sí fue ya donde todos me dimos muchos cariños, Ale, desde Perú, me dice José Márquez, gracias corazón, ahí fue donde, oh my God, este, gracias a Dios a mi familia no le pasó nada, era cuando todavía mi, mi petochita preciosa, mi abuelita, estaba viviendo con mi tía Paquita, ambas que en paz descansen, este, y mi mamá, todas así, cuando medimos la magnitud, porque me acuerdo que el primero fue jueves, al día siguiente hubo una réplica fuertísima, y ese ya nos agarró a mi pochis y a mí en la calle, nunca se me va a olvidar, así yo con las greñas pajosas, y todo lloré, lloré, ay mamá, tígrame, todo mundo estábamos destrozados, y llega el domingo, corazón, y llego yo con la interesa de que pues el show must go, ya casi nos vamos, pero les acabo la anécdota, porque voy en 66 minutos, este, ya me pasé, pero, llego, y no era, no era una sola Madonna, éramos como tres, entre ellas, la Konichi, una muy célebre, mi hermana, estilista y querida hermanita, éramos como tres Madonnas, o cuatro, no acuerdo, pero entre Marcela, rubiales, lupitas, dalesios, y etcétera, vuelvo a ganar, corazones, yugasai, tatariti, tatan, vuelvo a ganar, con mis tacones, sin tapas, y mis pintados, horrendos, y me gané un viaje a Acapulco, tres días o no, dos noches en el Hotel Ritz, viaje todo apagado, viaje redondo, y bueno, corazones, con toda la situación que habíamos vivido aquí en México, dije, me voy de Vedeta a la provincia, porque yo ya tenía antecedentes del galer, y cada año iba, pero una cosa, es ir de visita, y otra cosa, es ir a buscar trabajo, entonces yo ya iba muy madone, los desmayos de Filip, bendiciones, gracias corazón, entonces, bueno, pues ahí empezó todo, y ahí empezó la historia real, de cómo nació Alejandra Bogue, ya como Alejandra, al principio me costó mucho trabajo entrar al galer, porque pues estas celosas de su chamba, y que viniera la chilanga, y a querernos, este, mamasear, no hombre, costó un huevo, pero esa es la historia bella de Madonna en los escombros, espero haber sido de su agrado, qué buena anécdota, de acabando voy a buscar a Madonna cantando, dress you up, se llama, dress you up, sí, y así salía, don, 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 y así, en elevaron, tenía mi escalerita, y bajaba yo, y hacía mis pasitos, y todo, chueca, y horrenda, porque a ver que siempre, ay no tiene técnica, ay le sale chueco, sí mana, pero yo voy hasta adelante, no hay pedo, y usted ya va allá atrás, las más, las más virtuosas van allá atrás, qué mal pedo, no, pero también los perruchas, entonces, esta historia continúa en confesiones de Madonna, véanlas en el canal de Yuyu, exactamente mis corazones, nos vemos el próximo martes, yo no, este, me dice Yota, Jonathan Eubarraco Maldonado, yo no soy Madonna, pero soy la voz, y cómo recuerdo la puesta en escena, era bella corazones, y eso fue muchos años después, de verdad, y son cosas que, les digo, que no tienen precio, mis corazones, ya los voy a dejar, ya, ya no, ya estamos aquí, eh, en 69 minutos, luego por eso no me ve nadie, caramba, no me importa, a mí me gusta bufar un chingo, entonces, toquen, toquen, suscríbanse, denle like, compartan, y en la medida de sus posibilidades, únanse mis corazones, gracias por hacerlo, mis corazones, nos vemos el próximo martes, desde Guadalajara, les diré que luego, así en sencillita, casual, moderna, estén pendientes de mi Instagram, que ahí voy a estar haciendo en vivos, por eso, por eso se te ama, tan, sin pelos en el truco, perdón, sin pelos en la lengua, cuídate mucho, Ale, me dice Héctor Rayas, gracias corazones, gracias Ángelo Calzadilla, Mauricio Jiménez Torres, a Giorgio Villegas, a mi querido, a mi querido, Isu, que está en Estados Unidos, y que, y que se mochó, muchísimas gracias corazón, de verdad, de todo corazón, lo valoro muchísimo, y pues estamos al habla, corazones, aquí nos vemos la próxima semana, que tengan, lo que resta de la semana maravilloso, sean felices, escúchense a ustedes mismos, miren hacia adentro, para que despierten, nos vemos pronto, mis corazones, muchas gracias, Alejandro Tena, besos, bye, gracias, ¡Gracias!